Han jugado un partido estupendo, pleno de goles, ocasiones, fuerza y coraje que en su primer tiempo pudo estropearse por el rigor excesivo que el árbitro aplicó al Celta. Señaló demasiadas faltas en su contra y predispuso a los jugadores célticos para la protesta cuando paradójicamente acertó en sus decisiones. El festival comenzó cuando Mena remató durísimo y Diezma salvó en magnífica intervención. Carpín dispuso de esta otra oportunidad a pase de Mazin. A los 20 minutos Stankovic lanzó colocado un golpe franco y Izquierdo remató perfectamente para conseguir el 1-0. Buen partido del cedido por el Atlético que se anotaba así su tercer gol con el Mallorca. El Celta no se descompuso nunca, ni siquiera cuando el Mallorca obtuvo su segundo tanto. Los de Irureta buscaron la puerta de Quique y el Mallorca respondió de la misma forma. Al disparo de Berges sucedió este cabezazo de Izquierdo. En un vaivén continuo el turno para el Celta. Remate de Geli. Izquierdo no consiguió nada positivo en esta acción personal de mérito. Quizás debió contar con Solero, con Amato, que le escoltaba. El Mallorca tuvo en Stankovic un servidor magnífico de balones. En este caso buscó a Amato, que fue agarrado por Diorovic. El árbitro vio el lance y sí quiso evitarlo. No es frecuente la sanción de este tipo de jugadas. El penalti intentó transformarlo a Amato, pero lanzó mal. Sin embargo, la entrada de tres jugadores celestes en el área antes del tiro obligó a la repetición. Tampoco son frecuentes estas segundas oportunidades. Desesperación de diezma y protestas generalizadas. Mena se encargó de lanzar y no falló. Quinto tanto de Mena al borde del descanso. Fueron momentos de tensión. A los siete minutos de la reanudación, Irureta se jugó la baza de la ofensiva. Puso en acción a Sánchez y Ratkovic, Porito y Berges. Y minuto y medio después, su equipo lograba el primer tanto. Un gol de Egen, el central noruego, a golpe franco de Mostovoy. Segundo gol de Egen, que certificaba la reacción del Celta. Porque no habían pasado tres minutos cuando Juan Sánchez cabeceó certero un centro de Geli. El Celta había comenzado a jugar un fútbol de alta calidad. Séptimo gol de Sánchez, que significaba la superación de los golpes morales y fácticos del primer tiempo. Sin embargo, el Mallorca se colocó a su altura y nunca dio por resuelto el choque. Esquerro y Amato eran una pesadilla con su fútbol ligero y fácil. En tarde de lanzamientos francos, Diorovic se sumó a la fiesta con este cabezazo que salvó Quique en estupendo despejo. En el minuto 30, Stankovic volvió a lanzar con milimétrica precisión para que Amato rompiera con su gol el empate establecido. Un décimo tanto del goleador argentino que esta vez sí hizo mella en el rival. Sin embargo, Karpin tuvo un nuevo empate a sus pies tras jugada de Ratkovic, pero el estonio no acertó ante Quique. Y finalmente, en el minuto 40, Stankovic puso nombre a uno de los goles en una tarde feliz del delantero serbio del Mallorca. Un golpe franco lanzado con fuerza y efecto que dobló la mano de Diezma y suponía su tercer tanto liguero. Un partido sobresaliente había concluido. Racing y Valladolid disputaban en el Sardinero un partido entre protagonistas de la liga por la permanencia, con especial trascendencia para los locales, en cuyo banquillo debutaba Nando Yosu ante su público. Unos primeros instantes sin un dominador claro y pronto el primer gol. Tanto polémico por llegar precedido de una posible falta sobre Ceballos. El guardameta es arrollado por Quevedo en el área pequeña y queda ligeramente conmocionado. La jugada sigue y Lozano aprovecha para, desde fuera del área, adelantar al Valladolid. Las protestas de los locales no sirven para nada y mientras Ceballos es atendido por médico y masajista, el gol queda reflejado en el marcador. Yosu colocó a Arpón como organizador y el Racing se hizo dueño del partido, encerrando en su parcela al equipo castellano y sucediéndose las oportunidades de gol con Vechasnik y Correa como protagonistas. Fue el uruguayo precisamente el autor del tanto del empate a los 36 minutos. Saque de esquina que cabecea Chema en primera instancia. Vechasnik y César tratan de controlar infructuosamente y el balón llega a Correa, para quien no es un obstáculo a la difícil posición y el hecho de tener que rematar de espaldas al Marco Pucelano. El segundo tiempo se iniciaba con una nueva jugada polémica. Caída de Javi López en el área en una clara posibilidad de gol para los Cántabros. García Aranda no vio infracción al reglamento. El Racing comenzó a perder la concentración y la seguridad en sí mismo, superado el primer cuarto de hora. Benjamín puso en evidencia esta circunstancia y solo la intervención de Ceballos evitó el gol. Cuatro minutos más tarde no tendría la misma fortuna. Peternak caracolea en el área y lanza al palo. El balón llega a Klimovic, que solo tiene que empujar al fondo del Marco Cántabro ante Diego López. El Racing apeló al espíritu de lucha para tratar de convertir la derrota en el mal menor del empate y forzó la más clara posibilidad para lograrlo. Internada de Porfirio, minuto 46 y 20 segundos y penalti de Benjamín. Pero penalti no equivale a gol y César se encargó de demostrarlo ante el lanzamiento de Correa. Una acertada intervención que vale la tranquilidad para los pucelanos y sitúa de lleno en la angustiosa lucha por la permanencia. La lucha de probados créditos como visitante, pugnaban por huir de la tibia zona de la clasificación en la que se han instalado. Quien primero se hizo acreedor a la obtención de ese objetivo fue el equipo gallego al anticiparse en el marcador tras ese centro de Hadji que Flavio Conceisao cabeceaba entre la gente a la red. Se rebasaba el minuto 8 de partido cuando el internacional brasileiro, como observamos desde otro ángulo, batía de forma inapelable a Juanmi. El tanto reactivó las ansias deportivistas que al centro de Yalmiña pudo colmar el loco Abreu pero el guardame tamaño se estiró lo suficiente para impedirlo. Dos minutos después el Zaragoza desperdició una inmejorable oportunidad para el empate. Kili González a terrenos de Solana, pero su centro lo malogra incomprensiblemente Pierre cuando Rufay se acostaba ya al lado contrario. De nuevo Pierre protagoniza la siguiente ocasión aragonesa pero en su volea al centro de Marcos Vales golpea a Pinillos y recupera a Rufay. A los 33 minutos acción para la polémica en el área coruñesa. El centro de Aragón lo rechaza Rufay, balón a pies de Marcos Vales que en su pugna con Escaloni se va a la hierba. Los zaragocistas reclaman pena máxima en la jugada entre el italo argentino y el jugador gallego del Zaragoza. Ansuati y Roca no atiende tal petición. En la jugada posterior en área contraria la demanda será de las plateas hacia el loco Abreu que torpemente intenta sorprender a Juanmi tras el largo envío de Hadji. Quien tampoco logra la sorpresa con Rufay es Aragón en su lanzamiento desde la distancia. Más elaborada es la respuesta deportivista. Fran en largo, Yalmiña toca, Aguado impide el remate de Abreu, Yalmiña de nuevo ahora de chilena y Flavio Conceisao no precisan la finalización de la jugada. Y ya cerrando la primera parte dos opciones malogradas por el Zaragoza. La primera el impreciso remate del Toro Acuña a centro de Marcos Vales. Y la segunda del propio jugador gallego en las filas contrarias. Controla el envío de Belsué pero se tropieza con Rufay. Precisamente el guardameta nigeriano se llevará un buen susto al inicio del segundo tiempo con el defectuoso despeje de su compañero Hadji. Después le alterará el pulso el empalme con la zurda de Kili González a centro del Toro Acuña. Y tras una batería de cambios este de Basir por Pinillos. Resultará providencial para el conjunto coruñés. En su primera acción el marroquí recibe de Hadji, gana la espalda a la defensa zaragocista, quiebra a Juanmi y con el exterior de su bota derecha envía el balón a la red. La celebración del gol encaramado en la valla le supone a Basir una tarjeta amarilla y al deportivismo un desbordado entusiasmo. De nuevo el tanto del marroquí de gran valor por cuanto certificaría la victoria del cuadro gallego. La réplica maña en el saque de banda de Söngren que peina a Jordi y rechaza apuradamente Rufay. Y a diez minutos del final se fructificarían los intentos del equipo aragonés con este cabezazo de aguado a la salida de un córner. Un tanto que recortaba distancias y reabría sus esperanzas. Sin embargo ya no habría ocasión ni apenas tiempo para variar el signo de su derrota que le empareja con su rival riazoreño. En esa tierra de nadie que clasificatoriamente ocupan. Su aplaudido ascenso. Pero tuvo que pagar con sangre el puntito que conquistó. Golazo de Benítez a Farinos. Y choque durísimo entre Soria y Milla. El centrocampista llevó las de perder. Aún no habían llegado al cuarto de hora. Contenidas las hemorragias comenzó a jugar el Valencia sin que el español se hiciera notar. Ortega. Y no llega Vlaovic. Ahora lo intentará López. Tony tuvo trabajo. Primer lanzamiento blanquiazul. Snyder. Aquí sí llevó peligro el español. Es Huedec. 28 minutos. Farinos tiró tres veces en el primer tiempo. Solo colocado. Vean que juega incluso Ranieri. Para aprovechar el contragolpe. Buena acción de López. Y para dónde Tony. El mejor de su equipo. Otra vez López. Vlaovic perderá un gol cantado. 45 minutos. El Valencia a cero. Hacía falta alguien más ahí arriba. Señor Ranieri. Va por usted. Y a ver si me ficho aunque sea desde el entero centro. Pero no. El que salió fue Ilie. Que lleva ocho goles en diez partidos. Al minuto buscó otro más. Dito pita falta por mano de Benítez. Pero no saca tarjeta. ¿Salió sin ellas? No. Porque Brenovic vio aquí la amarilla. Que bien podría haber sido roja. Otra vez Ilie. Y otra vez Tony. Ahora Mendieta. Y luego Ortega. El español salió a lo suyo. A los postes. Ese es Roberto. Y este puede. No es para menos su reacción. Cinco minutos para el final. Ilie en el sitio bueno. Pero despeja Pacheta. Frenazo al Valencia. Que no solo aspira a la Copa de la UEFA. El España fue perfecta. 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 Ha sido muy difícil. Ese era un partido que podíamos ganar, empatar y también perder. Hasta Pascua no se puede hablar. Porque es el fútbol. Tú no puedes pensar de sumar siempre tres puntos, tres puntos, tres puntos. Sería muy bueno, pero no es posible. Creo que con esta victoria. Caras conocidas en el Elmántico. Goico Echea, el entrenador que subió al equipo a primera, ahora comentarista de televisión. Sin duda un partido clave para Antic y también para Chechu Rojo. Un Atlético confiado tras su victoria contra las Tombilas se encontraba ante una nueva oportunidad en la liga. Comenzó dominando. Fue un partido para analizar y con muchos puntos de interés. Por ejemplo, los centros continuos de César Brito, que no pudo impedir la defensa atlética. Un gol anulado a Popescu por falta previa de Silvani. Más detalles. La jugada del primer gol atlético sobresaliente. El cambio de orientación de Caminero. Primer toque de Kiko y Vieri adentro en el primer paso para su gran noche. Otro punto importante es la aparición de un jugador clave. Popescu, el rumano que con la selección de Rumanía marcó un gol en partido amistoso contra España, se apuntó el empate con un golazo de los que se ven solo de tarde en tarde. Vizcaíno y Beibel juntos en el campo desde el comienzo, pero el checo por la derecha. Una posición en la que se fue bien en un par de ocasiones. Antic variaría la fórmula después. El atlético consiguió borrar la mala imagen de las salidas precedentes, como los partidos de Mérida o Compostela. El equipo tocó bien e hizo ocasiones. Pero la defensa falló en determinadas jugadas. En esta, falta de Santi a Rogerio, que permitirá a Popescu lucirse. Molina saca la pelota, pero Silvani remacha. El Salamanca comenzaba a recordar al de otras noches contra los grandes. Pero el atlético supo encontrar su lado débil. Beibel, Caminero y Pantic se van con calidad de Iturrino, Giovanela y Loren. Vieri, sin nadie que le marque en el segundo palo, hace el resto. Dos a dos al descanso. Se fueron muchas oportunidades como esta en la que Kiko pretende pasar a Vieri cuando quizás su posición era mejor para intentar en solitario la jugada. En el segundo tiempo, las debilidades defensivas de la atlética aumentan. El Salamanca se adelanta con una facilidad pasmosa. La calidad de César Rito y Silvani es evidente, pero también la pasividad de la defensa atlética. El Salamanca, ya sin duda, se sentía en otra de sus grandes noches. Se marchó Vizcaíno, José Mari pasó a la derecha y Beibel al centro. Pero mientras se recomponía el atlético, el Salamanca tuvo oportunidades para golear a los madrileños. Como Lombardi en esa jugada, o Silvani en este mano a mano con Molina. El portero rojiblanco salva a su equipo. La jugada del cuarto gol es calcada del tercero. Centro, medido de César Rito, remate impecable de Popescu. Dos apuntes. Primero, tres jugadores atléticos en busca del balón, pero ninguno se preocupa del rematador. Segundo, la posición de Popescu que ofrece dudas. El atlético da muestras de recuperación aunque su tarea parece imposible. Sobre todo porque el Salamanca lo estaba haciendo muy, muy bien. Pero ayer quedó claro que las remontadas con Vieri sí que son posibles. El penalti cometido por Loren lo convierte el mismo jugador que sumaba así tres goles. Antic mandó a Caminero a la derecha y a José Mari a la izquierda. Y Lombardi hizo la falta que buscaban los rojiblancos. El Salamanca que hubiera podido golear tenía que defender el empate rubricado entre Panti y Chivieri. El atlético se había repuesto de sus errores con un Vieri salvador. Y a cinco minutos del final dos jugadas trascendentes. Los atléticos piden penalti en este salto entre Popescu y José Mari. Y después la salida al campo de Edu Alonso. El Salamanca y Ivana otra jugada perfecta que culmina el mismo jugador. Gelli se ve incapaz de pararle. El esfuerzo del atlético resultó baldío. El Salamanca consumaba un gran partido cerrado con un triunfo que le era muy, muy necesario. ...el descenso de su equipo a segunda división. Pero la primera gran oportunidad de deshacer este empate estuvo en las botas del delantero esportinguista Caicu que solo ante el mono Montoya le regala el balón al guardameta. Véanlo otra vez, el centro es de Mario y Luis Sierra le deja el balón franco para el pequeño delantero vasco. El fallo de Caicu sirvió para calmar los ánimos emeritenses. Los extremeños a partir de ahí buscaron con algo más de fe la meta de Juanjo y Cleber desaprovecha el fallo de Sergio. A los 31 minutos galopada de Ruano que obstaculizado por Mario acaba disparando flojo para que Juanjo detenga en dos tiempos. Saque de córner a los 36. El balón se va directo al larguero y Gabrik lanza a puerta para que Juanjo desvíe de nuevo a córner. Y con el disparo que verán enseguida que sale de las botas de José Manuel los jugadores se van a los bescambios. Ya en la segunda parte un rosario de cambios no van a cambiar nada en el desolador panorama futbolístico que protagonizaron Sporting y Mérida en un silencioso molinón. A los 17 minutos Manolo se erige en el héroe del equipo rojiblanco al rechazar por dos veces los remates de Montparlet primero y de Simbal después. Algunos de los jugadores emeritenses creyeron ver el balón dentro de la portería en el primero de los remates, pero el árbitro Puentes Leira no hizo caso de sus tímidas protestas. No iba a ser la única oportunidad visitante porque pasada la media hora David Pirri tiene en sus botas una clara ocasión de desnivelar la balanza. El poste se encarga de repeler su durísimo disparo. Véanlo otra vez. El rechace en Sergio llega a un desmarcado David Pirri que deja temblando el poste derecho del portal de Juanjo. Y para final dos ejecuciones de sendas faltas son lo único reseñable. Primero es Nikiforov el que hace trabajar al mono Montoya y después a apenas tres minutos del final la ocasión se produce en la portería contraria. Simbal dispara intencionadamente y Juanjo responde con una espléndida intervención. Reparto de puntos pues y el Sporting que retrasa angustiosamente su pase a la categoría de plata. Para él es su Sportingista Luis Sierra. Un gesto después de marcar goles, ¿no? Aquí estoy yo y lo meto. Pues tal vez sí, pues tal vez sí. Es importante para un delantero que marque goles. O sea, que no solo para mí sino para todos los delanteros. Al fin y al cabo es, digamos, la tarea más importante que tiene un equipo. ¿Pero qué piensas cuando lo ves? ¿Te hace gracia o...? Pues sí, me hace gracia. Sí, es muy interesante. O sea, que en esos momentos tampoco piensas qué es lo que vas a hacer. Simplemente vienes de dentro y haces una vez un gesto, otra vez otro gesto. Es muy... no es nada intencionado, no. O sea, que ahora me hace gracia, lo veo en la tele y pues me gusta. En estos momentos son instantes, no puedes pensar. Sí. Caneda ha comentado al final del partido que lo de hoy ha sido un robo. Eso lo ha dicho así de claro. ¿A ti te parece que el árbitro ha estado tan mal con vosotros? Hombre, yo he estado en el campo y yo creo que el árbitro ha hecho un buen partido. O sea, que los tres árbitros han arbitrado bien el partido, han llevado bien el partido. Lo que pasa es que me gustaría ver también algunas jugadas. Yo tengo mis dudas sobre jugadas, sobre todo claves, que han decidido el partido. Y bueno, ya te digo, todos nos podemos equivocar. Por ejemplo, yo, cuando fallo goles, pues somos humanos. Pero a veces yo creo que hay que estar encima de las jugadas, muy cerquita. Y sobre todo, cuáles son jugadas, digamos, claves de un partido. Pues vamos a ver las imágenes de este partido. Antes estaremos en Anoeta, donde la Real Sociedad se ha impuesto al Betis por dos goles a cero, con dos goles de Kovacevic. La Real, que ha cortado así una racha, llevaba tres jornadas sin ganar en Anoeta, después de haber convertido el estadio de Donostiarra casi en un fortín. Y, por supuesto, las imágenes del Real Madrid con Postela. Al final, se impuso el Real Madrid. En Anoeta se veían las caras con los mismos puntos, el cuarto y el quinto clasificado de la tabla, la Real Sociedad, y un Betis cansado tras su partido de recopa, pero que no conocía la derrota en el nuevo estadio realista. Los béticos se asientan antes en el campo, y al minuto y medio se acercan por primera vez a la meta de Alberto. Y en el minuto 4 disponen de su primera ocasión de gol en un remate de cabeza de Alfonso, que para en la misma línea de gol el Meta Realista. Los Donostiarra llevan el peligro a continuación, primero por medio de Gracia, y luego es el capitán Loren quien no acierta a cabecear. A partir de ahí el partido se juega en todo el campo, con oportunidades para los dos. Cañas trata de sorprender a Alberto con un punterazo desde fuera del área. Y a continuación es el otro guardameta, Prats, quien anula la ocasión de Kubauer. En el minuto 32 tiene lugar la jugada clave de la primera parte. Crayo Beanu gana la espalda a la defensa de Donostiarra, y cae en el área perseguido por Olías. Gracia redondo no pita nada, aunque a renglón seguido sí señala como penalti este forcejeo entre Solozabal y Gracia. Vemos de nuevo la repetición de esta caída. La pena máxima la transforma en el primer gol del partido a los 33 minutos, Kovácevic, decimoquinto gol del yugoslao en la liga. Ya en la segunda parte, con esta valiente salida, Prats se anticipa a Gracia en una clara oportunidad. Kraus se lamenta amargamente de la ocasión perdida. Con el Betis buscando el empate, dos ocasiones más en dos contraataques para la Real. Crayo Beanu no acierta a definir solo frente a Prats. Kubauer también se queda solo ante el metabético, pero el austriaco se entretiene y le quita el balón a Alexis. Ahora es Aldeondo, recién salido al campo, quien tampoco acierta a definir con Kovácevic solo a la derecha pidiéndole el balón. Pero el cántaro se rompió en el minuto 20 en el enésimo contragolpe local, con Depedro, Aldeondo y segundo gol de Darko Kovácevic. Décimo sexto gol en la liga del delantero yugoslavo, que en la jugada siempre va por detrás del balón. A pesar del 2-0 y del cansancio, el Betis intenta recortar diferencias, pero sin crear claras ocasiones de gol. Cañas remató a las nubes. Los sevillanos reclamaron dos penaltis en esta jugada. Primero una mano y después un derribo. Alfonso bregó durante todo el partido, pero sin suerte. Aquí cabecea fuera un centro desde la derecha. Ya con todo decidido, la Real Sociedad dispuso de una última oportunidad para redondear su victoria, pero Kovácevic cruzó demasiado su disparo. Valverna vio con la ilusión de ver al equipo de la Liga de Campeones y aunque la imagen de los blancos mejoró respecto a otros partidos de la temporada, los hombres de Jenkins notaron el esfuerzo físico del pasado miércoles. En la grada, los espías del Borussia Dortmund y sobre el terreno de juego un Real Madrid que salió dominando y que tuvo la primera oportunidad a pies de Raúl. El encuentro era del Real Madrid, pero un error de Fernando Hierro propició el gol del Compostela, obra de Lugo Penef, a los 11 minutos de juego. El gol no hizo sino afianzar a los gallegos en su sistema de juego 5-4-1. El Real Madrid no perdió la cabeza. Su fútbol se mantuvo fiel a un despliegue táctico que buscó las bandas para crear peligro, aunque Rafa no tuvo excesivo trabajo en esos primeros 15 minutos de juego. Primero, un pase de Roberto Carlos y después en un lanzamiento de Sánchez. El balón era del Real Madrid. Sedor y Mijatovic se juntaban para construir el juego. El holandés avisó a los 21 minutos con una jugada espectacular. Tirado en banda izquierda, construyó una jugada magnífica con el montenegrino Peja Mijatovic. Lo peor, el remate. La virtud del Real Madrid hoy fue la paciencia, para no perder la referencia táctica cuando iban en desventaja. Esa molestan Morientes y Karen B. Cada día más cómodo sobre el terreno de juego, Karen B estuvo a punto de mantener la racha goleadora. En el minuto 30, pero su lanzamiento murió a manos de Rafa, sin duda el mejor jugador del Compostela, sobre el Santiago Bernabéu. El Real Madrid siguió buscando las bandas, pero Rafa estuvo en todo momento muy seguro. Un Real Madrid superior sobre el terreno de juego consiguió el gol del empate en un momento muy oportuno desde el punto de vista psicológico. Sedor, tirado a la banda derecha, ofreció una vaselina para gozo del Bernabéu. Y desesperación de Rafa, que se estiró sin éxito en busca de rechazar un balón que terminó en la portería del Compostela. Con empate a uno, se llegaba al descanso. Al Compostela le valía el empate y con el mismo planteamiento afrontó el comienzo de la segunda parte. Raúl, trabajador con el frente al Bayern, sigue negado ante el gol. La presencia de Morientes en la delantera del Real Madrid abrió frentes de ataque. Sus desmarques permitían los pases en profundidad, aunque Moriente falló sus oportunidades. El Compostela en ataque era Penef y nada más. Ahí gana a Panucci y el lanzamiento sale, rozando el poste de Illner. Pasaban los minutos y el gol no llegaba. Volcado sobre la portería de Rafa, el Real Madrid buscaba las bandas para abrir una defensa que amontonaba jugadores en torno a su área. Tras la oportunidad de Morientes, la de Roberto Carlos. El brasileño estuvo a punto de sorprender con un remate poco habitual en él. De cabeza. Peza Midyatovic fue junto a Clarence Sedorf, el madridista más destacado y el delantero que buscó con más insistencia el gol. Trabajó, se ofreció a sus compañeros y buscó el desmarque. Falló en el remate o acertó Rafa en una noche espléndida. El gol del Real Madrid, 2 a 1, llegó en el minuto 33. Sedor para Davosuker pasa en profundidad para Peza Midyatovic, quien en posición ilegal conseguía así batir a Rafa. En la repetición se puede observar la posición ligeramente adelantada de Peza Midyatovic. Gol que subió al marcador, 2 a 1 para el Real Madrid. En los últimos instantes, Rafa de nuevo protagonista, al lanzamiento de Fernando Hierro. Y aquí, al tiro de Davosuker. En el minuto 47, Sion se va de Panucci y de Fernando Hierro para encarar a Ilmer. Su pase a Lugo Penev fue despejado por Roberto Carlos. En la repetición se puede observar como el cuerpo y el brazo del brasileño impidieron el pase a Lugo Penev. Resultado final, 2 a 1 para el Real Madrid. Lugo Penev se desespera viendo esa última oportunidad de Sion. Él mismo comenta que hasta en el vestuario le has dicho que tenía que haber esperado. Hombre, ahí somos amigos y para eso estamos, para las buenas y para las malas. O sea, simplemente me acerqué y le dije que podía haber esperado pues tal vez un segundo más. O sea, que Roberto Carlos Silva... Hasta ahora se lo decías, decías, pero espérate, hombre. No, no, ahí no puede, ahí no. Simplemente, luego busqué el momento adecuado en el estadio, no hay tiempo. Simplemente, si habíamos colocado yo y el otro jugador es Hernández, nosotros he quedado una jugada pues clave para gol. No pudo ser. ¿Qué te parece a ti el gol del empate del Real Madrid, el tiro de Seidoff? ¿Tú qué piensas? Sinceramente, tú que eres un goleador, que él tira puerta... Yo sinceramente, sinceramente pienso que es un gol de, vamos, de un crack, de mucha calidad. O sea, pero bueno, yo al principio, porque estaba muy lejos, bastante lejos, pensé que iba a centrar. Cuando vio el balón dentro del portero, pues bueno, pues ha sido una basenidad perfecta. Impecable. Nada más. O sea, que eso es lo que hay. Y en cuanto a la actuación del árbitro, ahora que has visto las jugadas por primera vez, ¿te ratificas en que ha habido cosas dudosas? No me ratifico, simplemente... ¿Cómo vamos a ver ahora en la movida de todas formas? Simplemente, por supuesto, claro, me gustaría ver algunas jugadas de esas. No me ratifico, simplemente que, pues, se confirma lo que estaba diciendo. Tal vez tienen que estar más encima de las jugadas. En este caso, hablamos de muy violas, jugadas polémicas, jugadas que deciden un partido. Y ha habido varias en este partido. Y bueno, en este caso hemos sido perjudicados nosotros, pero me parece que se repite ya muchas veces. Y para mí no es justo. Yo creo que la Madrid es un equipo de mucho potencial, de muchos jugadores importantes, y que no necesita ese tipo de ayuda. O sea, que por sí solo puede resolver un partido. Así pienso yo. Pues seguiremos hablando, así de, claro, piensa Lugoslav.